Música Muy buenas a todos chicos, soy Jonathan Gamemars y bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker War Engine Ya iba a decir Super Mario Bros X, jajaja, estoy más perdido Bien, vamos a estar continuando con la versión 2.0.0 V1 de este juego Voy a estar bajándole un poco de volumen a la computadora, debe estar demasiado fuerte Bien, este, ok, vamos a estar continuando con este juego Luego de bastante tiempo que no subo este juego, que no subo videos hace aproximadamente 5 días Porque bueno, he tenido que formatear mi PC, lamentablemente mi computadora se murió Simplemente tuve que formatear todo y a tomar por saco todo Eh... rescaté lo que pude, rescaté lo que más me servía Me descargué de todos los programas que necesitaba Los juegos que estoy grabando actualmente Y bueno, sin más voy a estar continuando con este juego y con los demás Lesplay que estoy haciendo en la actualidad del canal Bien, recordemos que estamos haciendo de este juego Estamos haciendo un video de la versión V1 y de la versión Lite Y bueno, de ahí voy a estar haciendo videos de los otros juegos que estaba haciendo en la actualidad del canal Así que nada, sin más vamos a estar dándole jugar Y vamos a ir al guardabot para estar jugando estos niveles que me van a tocar ahora mismo Bien, estos niveles yo los voy a estar jugando de manera improvisada Como la mayoría que he hecho en este juego Así que bueno, vamos a tratar de continuar de esta manera Vamos a estar continuando con estos 3 niveles que les traje para este video Y bueno, vamos a estar jugando el primer nivel que se llama He Vuelto Amaro Ha Vuelto Amaro, lo siento, me equivoqué Ha Vuelto Amaro, este es nivel hecho por Alex Maker 3D Y bueno, tiene una temática de Super Mario 2.1 y una apariencia de día Tiene una etiqueta de Contrarreloj y Corto pero Intenso Creo que esto es un Spearland Porque mismo esto que dice Contrarreloj Esto supongo que debe ser un Spearland Así que bueno, vamos a estar jugando de manera improvisada Y vamos a ver qué onda con este nivel y cómo nos va Bien, vamos a darle a jugar Y vamos a ver Vuelve Amaro Si es una Spearland Ok Es una Spearland Espérate, espérate ¿Cómo pasó ahí? Me quedé rachadísimo ahí ¿Tengo que pasar por abajo? ¿Cómo pasó acá? Supongo que así Ah Espera, ¿cómo pasó ahí? Déjeme analizar un poco acá esto ¿Cómo? ¿Cómo chucha pasó por ahí? Sin que me quiten el Power Up Es que no, es obvio que me van a quitar el Power Up No, no, no entiendo esa técnica No entiendo Y eso está demasiado lejos ¿Cómo chucha pasó por acá? ¿Cómo chucha quieren que pase este nivel? What the fuck? Es que es obvio que me van a quitar el Power Up Es muy obvio Eh, no, más de esto no puedo hacer ¿Qué? No entiendo nada de esto ¿Cómo se supone que voy a pasar acá? Quiero rayada esto A ver Este es Maro, ¿no? Maro pega un salto grande Así que Ah, así se pasa Ok, claro Este Maro es un Ah, claro Hace el salto largo Así que vamos a tratar de hacer eso Pasa que me quedo a mitad de camino ¿Cómo se supone que voy a hacer acá para Pegar el salto rápido y largo? Supongo que Vamos a hacer esto Vamos a volver Y regresamos No, pero no llego ¿Cómo carajos pasó esto? Literal, eh ¿Cómo pasó esto? Es que no, no, no Llego y por abajo me quitan los Power Up Se supone que tengo que hacer Que dar saltos largos Pero no estoy entendiendo Sinceramente No 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 le veo la manera de pasar esto ¿Cómo se supone que voy a pasar esto? Sin que me quiten el Power Up De Maro Y ya me queda acá mitad de camino Mira tú Como es Tengo que pegar un salto A ver Tengo que correr Y acá mismo Pegar el salto Ah, buen amigo Está demasiado medido el salto, eh Ojo cuidado Vamos a esperar que venga No No, pero acá ya pierdo velocidad Claro Y acá ya pegué demasiado salto El salto demasiado largo Eh, ¿por qué no se mueve el puntero? Eh, ¿cómo chucha? Se supone que voy a pasar esto tan rápido Claro, esa sí es la huevada Pero no le calculo el salto Porque no sé manejar a Maro Como chucha se llame Es un poco robando en esto, eh Me pasé Me pasé Me pasé Eh, me raso un montón esto Una rayada tremenda Claro, pero yo no le logro Porque si me mueve el puntero No logro calcular el tiempo O la distancia La tengo que correr con esto ¿Ven? Me quedo a mitad de camino ¿Cómo chucha pasó esto? Voy a hacer dos intentos más Si no pueda Toma por saco Sinceramente No No entiendo Cómo es la huevada esta Este puede ser El primer nivel Que no voy a estar pasando En el canal, eh No Es que no No logro entenderlo Dos más Si no pasan dos más Chau Toma por saco Eh, sinceramente No voy a estar perdiendo tiempo En este nivel Ok Ya casi Casi lo tenía Miren, eh Casi Es muy medido El salto Es demasiado Me enoja Que no pueda Alcanzar La altura Que necesito Se lajeó El juego Se lajeó Ahí en el aire Y no sé Perdí velocidad Dios mío O no llega O me quedo O me paso No estoy seguro Desde que baldosa Saltar Supongo que de acá Ok Llega ¿Por qué no llega? ¿Por qué chucha no llega Hasta el pato de mierda ese? What the fuck? Creo acá tengo que saltar De la quinta baldosa Más o menos No La cuarta Es muy, muy, muy Mucha rayada Esto, eh Mucha rayada Desde acá Es de la cuarta Pero tengo que calcularle El salto En la plataforma De arriba Desde acá Ahí No Tengo que pegarme Mucho Hasta el borde De la plataforma Estamos por saco, loco Ay, Dios Ya me estoy estresando Y recién comienzo Va 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 No Ya estaba, loco Se supone que ahí ya está automático Porque está a la distancia De los patos medidos Se supone que ahí ya está automático Último intento Vamos por saco No voy a perder tiempo En este nivel Lo siento Chao Eh, Mario en el bosque Este nivel está hecho por Ah, qué rayada Mario en el bosque Vi el mero queso Andrés Ok De quién es el nivel Del mero queso O de Andrés Je Qué caracos Eh, bueno Este nivel está hecho En una temática De Super Mario Bros. 1 Y en una Apariencia del bosque Tiene etiqueta Tradicional y temático Eh, me da mucha rabia Que no haya podido pasar De otro nivel Porque de verdad No entendí Sinceramente No sé cómo chucha Se pasa a ese nivel Tengo que elegir El camino acá Para que me lleve Ay, Dios La bota Espera aquí ¿Cómo? Estos niveles raros Que me ponen Ay, no puedo No puedo regresar Dios mío Estos niveles Vamos a esta Ok Fuego Espera, estoy chacado Ay Dame de nuevo fuego Tengo bastante tiempo Tengo bastante tiempo Ok Vale Este parece que es el camino Que tiene que ser Acá está la llave Bien Esta llave Tengo que utilizarla En la Ay, carajo Me asusté con el Con esa huevada Acá tengo que activar El P-switch Ok Va Va Yo tengo que ir arriba Vale Vamos a entrar acá Ahora Uy Mira ese P-switch Como salir Volando para el otro lado WTF Ok Hay más cosas acá No, Maro No, por favor No me gusta Maro Que carajo Que tengo que hacer acá Yo entré en la puerta Del medio ¿No? Vamos a entrar acá Gracias ¿Y esto qué es? ¿A dónde me lleva esto? Ok No sé qué hacer acá Ah, no sabía que podía pisar esta huevada Y quedarme encima Ah, no sabía eso Ok Vamos a entrar acá Vamos a entrar en el tercero En el azul A ver Ah, la tubería Es la puerta No la tubería Estúpido Eh, no Acá ya Yo ya había entrado Ah, no Maro de nuevo Por favor Sal de ahí Que te vas a morir No, por saco Eh Claro El Bilbao Tiene que estar Justo en la puerta ¿Qué carajos? Tengo que hacer Todo esto de nuevo Vamos de nuevo No, vamos a la roja Eh Acá me daba un fuego Bien Carajo Quiero eliminar esta huevada Carajo Dios mío Ok Vamos a eliminar este Bilbao Ah, yo quería Para Como hice Hoy para hacerlo A la primera Ahí Bien No sé No sé si entraba acá Claro Yo veo la tubería Y me quiero meter Qué bueno La bota Esto ¿Dónde me llevaba? Ah Con esto Tengo que eliminar Estas huevadas Bien, bien, bien Va Listo Y tengo que irme Por arriba Para encontrar El camino Hacia La meta Pero no sé Por dónde A ver Eh Acá tengo el P-Switch Entramos Tengo dos llaves Vamos a entrar Acá Vamos a entrar El azul Carajo No me dio tiempo Si veo la tubería Y me quiero meter Oh, qué bueno Menos mal Que podía Pisar esa huevada Acá tengo Una tercera llave Vale Ahí está Maro Que no lo quiero Vamos a entrar En el Vamos a usar La Esto del P-Switch Y vamos ahora A la puerta de arriba Gracias Por sacarme la bota Vamos a entrar acá Tenemos tres llaves No estoy seguro Para qué es una llave Ah Tengo que utilizar bien Acá No, esto no El de ahí Creo que es un Ay, Dios mío Tengo dos llaves Y tres puertas ¿Cuál es el camino correcto? Vamos a Probar suerte Acá arriba Vamos a utilizar esta A la izquierda Por favor Eso no es Oh, qué buena Qué buena Qué buena Era esa Qué buena Uf Atiné De pura suerte Qué buena Me gustó Me gustó Mira que está pensando Bastante Y me sobró Una llave Me había sobrado Una llave Qué bien Ok, bueno Al menos pasamos un nivel De este De este video Carajo Bueno Vamos a jugar ahora Este nivel Mario Flaco No me gusta Mario Flaco Maro Como chucha se llame Este es la B1 Este es la B1 Ok Ok ¿Dónde cae? Ok 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 Bastante fácil Sinceramente creí que iba a ser más difícil Lo veía más complicado por el tema de abismos Pero como tiene saltos Pero como tiene saltos largos Bueno Estuvo bien Creo Bien Voy a hacer un intento más De este A ver cómo Cómo me va con este nivel Quiero hacer un intento más Al menos ya pasamos los dos niveles Los dos niveles De este video Vamos a intentar hacer este A ver si lo puedo pasar Está mal calculado Ahí Eso está mal calculado El pato está mal calculado Voy a hacer un intento más Tampoco es que me voy a llevar la vida con esto Ahí se la Gio ¿Han visto cómo se la Gio y el juego? Y eso que tengo Un nuevo sistema operativo Se me ofrece al El juego igual Bien Vamos de nuevo Ahí Va Ahí 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 Bien No Está mal calculado Ahí los patos Pero han visto que he avanzado más Voy a hacer un último intento Ahora sí El último intento Si no puedo Va a tomar por saco Bueno Pero Que al menos Llega a la plataforma Voy a hacer un último intento De la parte de los patos Porque si no Esto no lo paso más Ahí Dale Pero calcula bien Es muy Muy Me da mucho asco Este personaje Maro No me gusta Sinceramente Nunca me ha gustado Está bueno Por los altos largos Que da No sé cómo pasarlo A ese nivel Lo siento Alex maker Lo siento Pero tu nivel No ha sido pasado Lo siento Bien Yo dejo Este video Lamentablemente No he podido Pasar ese nivel Que va a ser Bastante Están mal Mal calculados Los patos Los patos Están mal calculados Capaz que uno Más arriba El otro Más abajo Pero Han visto que ha avanzado Un poquito más En ese nivel He intentado Hacer lo que pude Pero bueno Sinceramente No he podido pasarlo No sé calcularle Muy bien Los altos A ese nivel Pero bueno Ahí va a quedar Lamentablemente Sin poder pasar Y creo que es el primero Que no pasó En esta serie Pero bueno Van a haber varios niveles Que no voy a estar pasando Porque ya tiene su dificultad Tiene su técnica La verdad es bastante complicado Y no me voy a estar estresando Para pasar niveles Que no puedo pasar Bien Yo lo hago acá Y vamos a estar continuando En el próximo video Con la versión live De este juego Vamos a estar continuando Con más niveles improvisados De la comunidad Bien Espero que les haya Que les haya gustado Este video Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para recibir todas las notificaciones De cada video nuevo Que suben en el canal Y recuerden En la descripción de cada video Siempre tienen todos los enlaces En mis redes sociales Tanto mi Facebook personal Mi fanpage de Facebook Mi Twitter Mi Discord Mi Steam Y mi Origin Si ustedes me quieren agregar Y seguirme conmigo Si ustedes lo desean Ahora si Yo me despido Y nos estaremos viendo En la versión live De este lindo juego Chao chicos Un abrazo entre todos Y nos veremos Cuando sea un momento Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!